¿Qué tal queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión con el Evangelio, Palabras de Vida. Soy el Padre Ovidio Puentes, un gusto poder compartir con ustedes este momento de reflexión. Para este día nos encontramos con el texto de Marcos capítulo 3 versículos del 22 al 30. A la luz del mismo podemos decir que bien lo ratifica la Escritura cuando afirma que por la fe seremos salvos, pues nada más terrible que cuestionar el poder y la autoridad de Dios manifestada en la fuerza del Espíritu Santo. Sin duda la fe no se refiere únicamente a un criterio digno de ser asentido, pues antes se necesita de la gracia para poder creer y aceptar esto como verdad irrefutable. No creemos por nuestra simple voluntad, sino por la gracia del Espíritu que nos permite aperturarnos a la experiencia de Dios cuya realidad nos trasciende. Para Jesús la ignorancia es tan ilógica en esta oportunidad que se sirve de un ejemplo tan simple para enseñarles que es inconcebible un reino dividido. La unicidad es el principio de la vitalidad. Si nos hacemos uno con Cristo ninguna fuerza contraria nos afectará y si habitamos en Cristo su palabra nos alentará antes que alarmarnos o causar ruido alguno en nuestro interior. Ama y sirve con alegría, eso es creer. Éxitos y bendiciones para todos. Recuerda, Cristo te ama. ¡Gracias!